Música Había un tiempo donde sí jugaba más de interior, pero ya al final de la sub-20 me tocaba más de contención fija. Música Sí, sí, así es. Aunque el profesor Mohamed también me había preguntado dónde me jugaba, dónde me gustaba jugar más. Y yo en ese entonces le dije que contención fija, entonces yo creo que por eso ahí fue de donde se agarró. Música No tengo nada que reprochar, la verdad que esta decisión la hice con mi familia, con mis amigos, con todos y estoy seguro que fue la correcta. Música Sí, sin duda, viendo cómo se han ido desarrollando los planteles, estoy seguro que México está para grandes cosas. Música Sí, sin duda, no solo a ese, sino al de Qatar. Espero y la verdad que puede llegar bien y Dios quiera me toque estar ahí, pero la verdad que creo que el mundial a tirar es el que va a ser aquí en México y en Estados Unidos. Música Ahorita mi meta principal es quedar campeón con Rayados. Sin duda, eso es algo que me he trazado desde el año pasado, que lamentablemente no se pudo dar. Eso es algo que estoy buscando sin duda y a largo plazo ya sería ir a jugar a Europa. Música 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 Música